¿Qué es la Inmaculada Concepción? 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 En el cual Dios pronuncia el castigo sobre Satanás. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? 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 y es maría la que redime al hombre y la que redime a la mujer hoy vemos una amenaza muy grande contra esta alegría contra esta victoria y es la tristeza y la el odio que se respira hoy en el feminismo moderno que amenaza al hombre y que amenaza de un modo muy especial a la mujer hay un adagio latino que dice corrupción óptima pésima la corrupción de lo mejor es lo peor desde el comienzo del génesis contra esas bobadas que dicen los ignorantes de que la biblia es machista la biblia es el auténtico libro de la liberación de la de la mujer y la mujer desde el comienzo de la creación se ve que es igual en dignidad que adán no nace de sus pies nace de su costado nace de su de su costilla pero además hay un guiño de dios que nos habla de la mujer como la obra maestra de la creación dios va creando los seres de los más imperfectos a los perfectos y después del hombre es creada la mujer hay un hay un plus de perfección en la creación de la mujer igual en dignidad efectivamente pero hay como como una mayor perfección y lo notamos que la obra maestra de la creación es es la mujer y hoy la mujer ha de elegir puesto que es lo mejor se puede convertir en lo peor lo más corrompido y ha de elegir en ser maría o en ser eva eva es la que contribuye a la decadencia de la humanidad y maría es la que contribuye con cristo a su salvación claro que ninguna mujer está en el mismo campo que maría maría está en el campo de la redención objetiva qué significa eso si todos los hombres nos estamos ahogando cuando ven un vemos un barco venir podemos decir ya estamos salvados ese barco es la redención objetiva ese barco es maría ese barco es es jesús que viene en ella pero ahora falta la redención subjetiva es decir que cada uno de los hombres que ha gritado la alegría por ver el barco se suba realmente a ese barco salvador y eso lo que se llama la redención subjetiva ninguna mujer fuera de maría está en el campo de la redención objetiva sólo maría ha hecho posible que venga ese barco pero ahora toda mujer está llamada a hacer que ellas mismas y que todos los demás podamos subir a esa a ese barco la batalla de hoy de un modo muy especial se traba en el campo de la familia y en el campo de la mujer satanás con el marxismo que adquiere que ha mutado este virus ha mutado puesto que ya no puede convencer a un proletariado que cada vez vive mejor ha de buscar una víctima y se ha inventado esta víctima que es la mujer y de ahí surge el el feminismo nos podemos preguntar si hay un feminismo bueno bueno algunos defienden que sí pero cada vez se levantan más voces que nos hacen ver que todo feminismo todo feminismo es malo todo depende de la definición que se le dé a la palabra pero me gusta mucho y aconsejo está surgiendo una profesora de historia se llama mamela fialo ecuatoriana que se ha formado en la cultura pro abortista de la escuela pública estadounidense y después en la nefasta universidad argentina actual porque argentina tiene una gran universidad hasta que ha sido tomada en manos del peronismo y esta mujer pues pues ha venido al bando de cristo y de la iglesia y esta mujer pues tiene una tesis que a mí me convence mucho y he querido que sea el título de de este de esta publicación que es femenina sí feminista no porque pues porque de entrada encontramos un grave una grave contradicción en el feminismo el feminismo dice defender a la mujer pero el feminismo dice que no existe la mujer siguiendo a su madrastra que es simón de boboa la nefasta mujer de jambol sartre con esa vida tan corrompida que llevaron algo ambos filósofos que se llevaban los unos a los otros se llevaban mujerzuelas para hacer todo tipo de prácticas animales y bárbaras pues hoy tenemos que elegir la mujer de un modo muy especial entre el amor creador o el odio destructivo el feminismo históricamente parte del resentimiento y lleva al al odio un odio diabólico que hace que se le rebate a la mujer lo más grande que tiene por eso el mayor enemigo que tiene el feminismo es maría inmaculada es la madre de dios y madre nuestra por eso las feministas llenas de odio acuden y nadie las juzga ojo estamos hablando del feminismo objetivamente o subjetivamente cada una de estas mujeres es una mujer amadísima por dios y víctima realmente de a veces de muchos sufrimientos desde la infancia pero este odio que respiran este pus que supuran por sus heridas es el odio que les lleva hasta la iglesia católica porque odian todo lo que representa a maría que al fin y al cabo representa a toda mujer odian su maternidad y odian su virginidad que es exactamente lo contrario de lo que ellas postulan odian la virginidad odian la castidad y sin embargo pues pues odian también la la maternidad es un odio diabólico es un odio diabólico satanás como todos los dioses paganos que son satánicos satanás necesita sacrificios humanos y por eso como un nuevo moloch necesita estos sacrificios de todos los niños de estos 50 millones de niños que el feminismo va poniendo sobre el altar diabólico de del nuevo moloch o del viejo moloch que es el mismo es muy importante que son muy importantes todos estos estudios modernos que van levantándose en los ámbitos contra revolucionarios y y luchadores de la política de lo políticamente correcto que analizan lo que es la historia y la y la gran mentira de que la historia es machista aunque claro que hay elementos que han denigrado a la mujer pero siempre han sido los elementos que van contra el cristianismo nadie como cristo nadie como maría devuelven a la mujer y al hombre por lo tanto la dignidad que que les conviene fíjense que desde desde la antigüedad el signo del del varón círculo con una flecha hacia arriba que es el símbolo del dios marte del dios pagano marte de la mitología que es no no es ni más ni menos que el escudo y la y la flecha son las armas del varón el varón es el guerrero el el guerrero por el bien el varón es defensor el macho no es malo ser macho el macho es es defensor y es el que defiende el que defiende a la mujer en su debilidad meramente física porque la mujer sólo es débil físicamente hablando y el feminismo tiene un odio un odio grande al varón quiere hacerlo débil porque quiere hacer creer que el hombre es que el hombre es es violento y no el hombre no es violento el hombre es valiente el hombre que es hombre es valiente el que es cobarde no es hombre el que el ser violento es es cobarde y ese no es hombre es el violento el cobarde el hombre es el valiente la imagen de la mujer es es la de venus la diosa de la fertilidad es y la diosa de la belleza de hecho el espejo la imagen de la mujer que es un círculo con un con un espejo con una cruz es es el espejo maría es la mujer perdón es la defensora de la belleza y es modernamente nos habla de moral providencialmente ellas ya digo se hacen violentas porque en el fondo está en su frustración quieren imitar aquello que odian al al hombre violento que es menos hombre porque es porque es cobarde y a nosotros se nos pide luchar luchar no contra ellas sino luchar contra su ideología a ellas hay hay que amarlas hay que intentar a las que se dejen hacerlos recuperar su dignidad tantas de ellas están volviendo a las filas del bien a las filas de la verdad las filas a las filas de la belleza fíjense que el feminismo denosta la belleza ese se ponen feas burras violentas odiosas tan poco femeninas tan no digo masculinizadas porque eso tampoco es masculina tan tan diabolizadas hay que volverles a recordar aquello que tanto denostan ahora están queriendo arrebatarnos a nuestros hijos los cuentos de de príncipes y princesas pues las mujeres son princesas son princesas porque son hijas de un rey y eso hay que recordárselo porque muchas de ellas y en eso hay que comprenderlas no han tenido la imagen del padre la imagen del varón son huérfanas son huérfanas de dios padre muchas veces en esta vida son huérfanas de un padre verdadero un padre firme de un padre que sabe regañar y que sabe amar que sabe levantar que sabe enseñar la grandeza del pudor de la belleza de la dignidad de la mujer y por eso hoy es urgente para descubrir la inmaculada que dignifica a jose lo hace aún más grande descubriendo la su primero su vocación a la virginidad y después su vocación milagrosa y única a la maternidad siendo siendo virgen y a la veces a la vez que maría dignifica a josé maría es protegida por por san jose por eso hemos de luchar contra este conflicto artificial diabólico entre el varón y la mujer este conflicto neon marxista que siempre intenta poner con unos contra otros antiguamente la clase obrera con la clase con la clase empresarial y ahora a la mujer supuestamente pisoteada aunque muchos casos lo es por hombres que son menos hombres no por hombres por hombres cobardes no por hombres valientes pues bien hoy nos podemos nos ponemos ante ante el árbol no de la de la discordia no al árbol de la desobediencia al árbol del pecado sino ante el árbol de la la cruz y pedimos en este árbol de la obediencia a maría y a jesús que nos vuelvan a tomar y que nos enseñen este camino de la obediencia para darnos la vida tenemos hoy renovamos en tantos sitios tanto de nosotros nuestras consagraciones queremos decir que sí a maría queremos decir que sí a la voluntad de dios aunque eso conlleve sufrimiento y dar la vida y seguir gritando como ha hecho nuestro pueblo de modo especial nuestro pueblo español que al fin y al cabo somos españoles todos por nuestra madre españa porque somos hemos recibido el catolicismo y la lengua española y la cultura haciendo este maravilloso mestizaje pues con este pueblo teólogo que ha sido el grandísimo defensor de la inmaculada pues nosotros gritamos todo el mundo en general a voces reina escogida diga que sois concebidas sin pecado original así seguimos saludándonos cuando vemos a un sacerdote cuando nos vamos a confesar cuando entramos en un convento ave maría purísima sin pecado concebida es el modo de gritar la victoria de maría de la mujer vestida de sol coronada de estrellas la luna bajo sus pies es esta madre a la cual acudimos con la ejaculatoria que mandó grabar en la medalla milagrosa que encomendó a santa catalina labure o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descenda sobre ustedes y les acompaña siempre hasta mañana si dios quiere y y y y